muy buenas amigos de furiosos y furiosas de pc gamer ojarejitos está bien ojarejitos saliendo bien nuestra pc para editar la vídeos textos y utilizamos la oficina es un racing 5 3500 x 88 16 ram de corsair venganza y una main board tarjeta madre de b550 m de asrock city legend 1660 super de evga tenemos 500 500 una es de dnb me o tres de m2 sata y un terabyte h hd y aquí pusimos unas 650 de corsair y de iluminación normalmente vienen tres es de 220 corsair aquí vienen tres y nosotros aumentamos dos más y pusimos un disipador de cpi amd de cooler master original ahora prendemos nuestra pc y iluminación su rgb y sus programas todo está bien combinado h hd sólo utilizamos carpetas que vamos a utilizar hace cuando nbme utilizamos la para nuestro sistema operativo m2 sata utilizamos imagen vídeos que estamos guardando o intros y salidos de vídeos guardamos ahí que llamar es de más rápido porque no pusimos nbme no hace de lento la compu y tiempo de arrancar aquí tenemos la 1d y tp link de internet y siempre utilizamos de lan pero ponemos de esta por si acaso aquí tenemos la este lado un tapa metálico y ahí está el 1 filtro si pueden ver y este 3 original viene con la 220 y después hacemos la limpieza la la nuestra filtro y después ponemos esta su lugar y están los dos nosotros aumentamos nos sobran las otras y ensamblajes corsair de 650 bronzer el agua 1660 super una dnb me una de m2 sata 88 16 de ram 3200 megaherzios y racing 5 3500 x disipador original amd de color master still legend astro tb 450 m algo más ahí para explicar tp link ahí está algo más para explicar amigos me me avisan que me he olvidado algo aquí atrás que tenemos aquí tenemos la nuestra mainboard salido este tiene bastantes de 1 2 3 4 5 de usb 3 2 de usb 2 7 1 de 3 pero de tipo c 8 arriba tenemos 2 de usb 3 10 usb tenemos amigos míos ojalá que explico bien toda la iluminación conectamos la icu original software de corsair para la rgb de corsair aquí tenemos una sola sata sólo para h hd un trabajo es desde desde por eso se vea menos cables se vea más compacto y todos está encima de me importe y dos almacenamiento todo encima de me importe un solo sata salido de fuentes de poder utilizamos resto y esa como no tiene le usb 2 está que es sólo usb 3 un solo ahí pueden ver la paralela 1 y 2 y ya de que más de ventilador rg usb de comunicación de nuestra color nada más aquí de sencillo compacta y quiere bonito y buena utilización de los y no colgan o no hace falta como reforzamos con la tp link de nuestra internet a veces con la vez es con tp link segunda velocidad de internet no nos deja la mitad de camino si podemos hacer con esta edición de 4k no si podemos subirle vídeos con esta es una cámara profesional no y sólo vídeos que hacemos con celular con sony y alta definición hd pero no 4k y nos va a dificultar sabiendo eso de ejemplo 4k utilizamos nosotros o de cámaras de nikon y canon utilizamos racing 7 e intel 7 y de racing 9 los dos estamos utilizando también tenemos otra racing de 5000 y de 5600 x está también utilizando no utilizamos pero podemos utilizar y racing 7 5800 es decir que por ejemplo racing 7 3700 y intel 7 de 10700 k y racing 9 esto 4 si utilizamos todos y esas también tiene monitores de resolución de 144 y 165 megaherzios para estas utilizamos 75 y de 145 4 ejercicios es resolución es muy buena por su cómo se llama de de tarjeta gráfica pero a ver si yo vea un tarjeta de gráfico de de 1650 y un monitor de de 22 o 20 pulgados de 60 ejercicios y por qué porque no es regulable o no es desde search sin sincron o free sincron dificulta por eso no trabajo bien combinado mañana si hay tiempo voy a hacer dos vídeos voy a representar la racing 7 3700 x y intel y 7 de 10700 k hasta los dos voy a presentar a ustedes hice mi gusto yo hice mi gusto y a veces se demora cuando yo haga para mí a veces se demora porque no me gusta me cambio cambio no combina bien que no me gusta cambio ventilador suena yo cambio por eso buscando porque porque no tengo apura y si haces algo hazlo bien y no ni lo intentas por eso al final estoy haciendo por mi gusto por eso a veces a veces a veces a veces a veces no sale como esperábamos las cosas por eso combinado un ejemplo aquí arriba si podemos poner nbme pero abajo solo m2 sata yo abajo intenta poner un nbme de de como se llama de de almacenamiento no me va a conocer por esa razón por esa razón esas tarjetas tienen ahí de tipo c salido más potente y más rápido para ponerle almacenamiento externo o utilizarla con la sata ssd pero en vez de utilizar con sata ssd yo utilizo m2 y sata ssd y 500 gigas ni de 500 480 pero 500 sigas ese sí es de 500 amigos míos sean felices porque porque merecen